Con la conferencia magistral del ministro de Economía, Alejandro Gil, inició la primera convención internacional de la Universidad de Cienfuegos. En el acto fueron reconocidos varios académicos de la universidad con importantes resultados en la innovación e investigación. Con participantes de más de 15 países, el evento garantiza la socialización de los saberes en varias áreas del conocimiento. Para las universidades cubanas, este tipo de evento, de convención, realmente es de los más importantes momentos que tiene la universidad, puesto que ahí es donde se intercambian saberes, donde se establecen procesos de internacionalización, en el intercambio con diferentes colegas de diferentes partes del mundo. Como educadores es importante no solo conocer lo que se hace en el marco de nuestros espacios, sino también conocer lo que se hace fuera de ellos. Y en el caso de Cuba y la Universidad de Cienfuegos y todos los organizadores, ha sido vital para nosotros siempre participar y buscar las experiencias que nos puedan ayudar a mejorar los procesos. Hay una experiencia de tres conferencias científicas internacionales y un grupo de talleres que existían anteriormente a estas conferencias que se lanzaron hace ya seis años. Particularmente existían un grupo de talleres sueltos, el seminario de docencia universitaria, el taller internacional de energía y medio ambiente, el taller de estudios socioculturales. Otras conferencias tendrán lugar en los próximos días en las modalidades virtual y presencial. Buscar soluciones a través de la ciencia deviene objetivo fundamental de la magna cita que inserta sus resultados en el marco de la Agenda 2030. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!